Que pues no hablo español y hermanos doy gracias a mi hermana Rebeca y a también algunos otros que han traducido en estos días hermanos Gloria a Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan En el Evangelio de Juan capítulo 20 versos, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 Y luego vamos a saltar al versículo 11 al 18 Gloria a Dios, vamos a hablar no tanto en esta hora de la resurrección, sino de una mujer Juan capítulo 20 versos 1 y 2 y luego vamos a saltar al versículo 11 Juan 20, 1 y 2, si usted no tiene Biblia por favor oiga con mucha atención Vamos a hablar en esta hora acerca de María Magdalena Algunos quizás no saben mucho de esta mujer, pero hoy vamos a hablar acerca de ella Dice la palabra del Señor En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel que amaba a Jesús Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde le han puesto Vamos al verso 11 Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera Y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé donde le han puesto Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí Mas no sabía que era Jesús Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo Señor, si tú lo has llevado, dime donde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo, María Volviéndose a ella le dijo, Raboni Que quiere decir maestro Jesús le dijo, no me toques Porque aún no he subido a mi Padre Mas ve a mis hermanos y diles Subo a mi Padre y a vuestro Padre A mi Dios y a vuestro Dios Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos las nuevas De que había visto al Señor Y que Él le había dicho estas cosas Padre mío, te damos gracias Bendice este momento, por favor Bendice a mis hermanos que están acá, por favor Padre Señor, en esta hora te pido que tomes este momento para hablar a tu pueblo Tú eres el único que nos puede hablar, Señor, a todos en una sola ocasión Porque tú conoces la necesidad de tu pueblo Gracias Amén, Señor Amén, Jesús Vuelvo y repito, no voy a tomar mucho tiempo Voy a ir también un poco de espacio Me cuesta Usted sabe mi dinámica de oratoria Yo grito Yo casi me falta saltar aquí a veces Que hay de escupo Yo bueno, de todo Entonces, pero quisiera A mí me cuesta Porque a veces me han dicho los hermanos Que traducir es bastante difícil Sobre todo a alguien que va tan rápido como yo Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible Amén, hermanos Amén Hablar de María Magdalena Es hablar de una mujer Que sirvió a Jesús Básicamente Cuando María Magdalena Conoció a Jesús María Magdalena Dice la Biblia Que estaba poseída Por siete demonios Ahora Usted puede decir Una posesión demoníaca Eso no es nada Una persona que vive Poseída por demonios No tiene voluntad propia No vive en paz Está en la casa No haya paz en la casa Está en la calle No haya paz en la calle Está A veces hay gente Que viene hasta los templos Y ni aún aquí Siente paz Porque la posesión demoníaca Va más allá De las cosas materiales Y las personas buscan Ser liberadas De aquellas ataduras Y se van A que los limpien Y se van A que le froten hierbas Y que Hagan tantas cosas Y hasta les escupen agua Los demonios Se ríen De las hierbas Los demonios Se ríen De las aguas Pero hay algo Que los demonios No pueden resistir Y es el poder Del Espíritu Santo De Dios El único Que puede libertar Al ser humano Se llama Jesucristo El único Que puede dar salud Se llama Jesucristo El único Que puede resucitar Muertos Se llama Jesucristo A él Sea la gloria Esta tarde Oh gloria a Dios Alguien puede decir Gloria a Dios ¿Cuántos han sido Libertados por Jesús? Yo he sido libertado Por Jesús Entonces esta mujer Quedó agradecida Con Jesús Ahora quiero decirle El tema de este mensaje La recompensa Para una mujer Que amó De verdad Esta mujer Desde que fue libertada No se separó De Jesús Donde quiera Jesús iba Ahí iba María Magdalena No se separó Del Señor Ella caminó Con Jesús Y no solo ella Habían otras mujeres Que estaban con Jesús Y estas mujeres Le servían al Maestro Le daban alimentos Y dice la palabra Del Señor Que le servían Aún de sus bienes Al Señor Jesús Esta mujer Vivía Agradecida Con Dios ¿Cuántos viven Agradecidos con Dios? El agradecimiento Había sido producido Por el milagro De la liberación En su vida Porque ella Porque ella nunca había sentido La paz que sintió Cuando Cristo Se cruzó En su camino Y en este momento Y en este momento Dice que aunque no le ayudaban Que no le ayudaban a llevar la cruz Por ser mujeres Le acompañaban moralmente Llorando por el Llorando por el Y viendo por el Viendo a su Señor Cargando una cruz Viendo a su Señor ensangrentado, viendo a su Señor llegar hasta el monte Calavera y ahí ser crucificado, ser clavado en la cruz, ser puesto en alto. Y Él suspendido entre el cielo y la tierra, clamaba por nosotros, pero ahí estaban las mujeres, al pie de la cruz, oh gloria a Dios, ahí estaban llorando, diciéndole, no te dejamos maestro, o yo quisiera tener esa virtud de no dejar al maestro. A pesar de mis debilidades, a pesar de mi flaqueza, yo no quiero dejar a Jesús, yo quiero seguirlo en las buenas y en las malas, yo quiero a Jesús, ¿cuántos quieren a Jesús? Yo quiero seguirlo, yo quiero que usted lo siga también, oh gloria al Señor, seguirlo, sea que Él me sane o no me sane, yo lo sigo, sea que Él me dé o no me dé, yo lo sigo. Porque Él ha hecho más que una sanidad física en nosotros, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la vida eterna, usted puede recibir todas las sanidades que puede recibir, pero usted sabe que tarde o temprano todos nosotros tenemos que morir. Lo más importante es la sanidad del alma, la limpieza de pecados, que nosotros sepamos que al morir, el Jesús al que yo he seguido toda la vida, está esperándome con los brazos abiertos, al otro lado de la muerte. Yo creo que Cristo me está esperando, yo no sé usted. Ahora María Magdalena, Juan hace un énfasis, hace un énfasis en María Magdalena, usted sabe que cuando fueron al sepulcro, no era solo María Magdalena, habían otras mujeres, pero fue a Juan lo que le cautivó fue la actitud de María Magdalena a diferencia de las otras mujeres. Y en este evangelio se nos da más detalles de la actitud de ella, aunque Jesús ya había muerto, se puede ver en ella que el amor de ella no era solo cuando Jesús caminaba ahí con ellos, sino cuando Él estaba muerto. En pocas palabras, el milagro, el amor que ella tenía, perduró, aunque el Maestro no estaba allá. Y ahora dice la palabra del Señor, usted sabe, era día de reposo el día anterior, por eso no pudieron ir a visitarlo el día anterior, pero cuando llegó el día de la resurrección, que fue después del día de reposo, dice la palabra del Señor que esta mujer se levantó de mañana, siendo muy oscuro, en pocas palabras, yo me imagino que esta mujer casi no durmió toda la noche, esperando que se llegara el momento de ella poder levantarse e ir, no al sepulcro, sino donde estaba su Maestro. Ella no quería el sepulcro, ella no quería el jardín donde había sido sepultado, ella seguía anhelando a Jesús, ella seguía amando a Jesús, y una persona que ama a Dios, Satanás la odia, una persona que honre a Dios, que alabe a Dios, que le sirva a Dios, Satanás dice, lo voy a destruir, detesto su amor para Dios, detesto su alabanza, detesto sus oraciones, pero sabe que el que ama a Dios, el que sirve a Dios, he guardado por el poder de Dios, el infierno no puede tocarnos, porque estamos bajo la poderosa mano de Dios, aleluya, cuantos aman a Dios en este lugar, todo el que ama a Dios, diga gloria a Dios. Yo veo ahora, cuando estaba estudiando acerca de esta mujer, como Satanás ha querido denigrar la vida de esta mujer, aún hasta el día de hoy. Oh María Magdalena era mujer de Jesús, dice el código da Vinci, oh María Magdalena era prostituta, dicen otros, porque se mera tanto Satanás, en hacer ver mal a una mujer, que lo que más hizo es amar a Jesús, aún hasta el día de ahora, Satanás y los demonios se retuercen al acordarse de María Magdalena, porque María amó a Jesús de verdad, oh gloria al Señor, yo amo a Jesús de verdad, aleluya, cuantos aman a Jesús de verdad, con todo el alma y el corazón. Satanás se mera, cuando una persona ama a Dios de verdad, va a la iglesia, no a ver a los hermanos solamente, sino a ver al Señor Jesús, porque se mera tanto, en ponerle tropiezos, en ponerle a veces enfermedades, porque se mera Satanás, en tratar de quitarles trabajo, tratar de hacerles la vida miserable, porque Satanás deseara que todos nosotros nos alistáramos bien, solo para ir al baile, solo para ir a la fiesta, solo para ir al estadio. A Satanás le molesta un cristiano, que mientras plancha la ropa para ir a la iglesia, está alabando a Dios, y mientras está ahí preparando su tiempo de testimonio, está preparando la alabanza que va a cantar, o está preparando las alabanzas que va a cantar, porque le molesta Satanás, amados hermanos, porque no son alabanzas para él, no es honra para él, sino honra para el Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya, yo lo seguiré alabando, a pesar de los tropiezos, que quiera poner el enemigo, mi alabanza le pertenece a Jesús de Nazaret. ¡Oh, gloria a Dios! Impresionante como se ve el dolor de los demonios al acordarse de María Magdalena. Cuando nos oyen a nosotros, la iglesia Peniel, cuando nos oyen a nosotros, ponga ahí su nombre, cuando lo oyen a usted, cuando lo ven en su casa, y ven que su casa, usted la ha consagrado para Dios, aún su ropa ha consagrado para Dios, ha consagrado para Dios su carro, hay algunos que han hecho hasta pacto con Dios, en este estéreo no se va a oír más música del mundo, sino solo alabanza a Dios. ¡Oh, los demonios detestan eso! Porque ya no tienen puertas abiertas en esa casa, ya no pueden tocar a esos niños, ya no pueden tocar a ese hombre, a esa mujer, porque el glorioso Espíritu de Dios, habita en esa habitación, está en ese carro, está en esa sala, está en esa casa. ¡Oh, gloria a Dios! Ya no somos del maligno, somos de Jesús. Ya no le pertenecemos a las tinieblas, le pertenecemos a la luz. Y eso es lo que molestaba y molesta todavía a los demonios, cuando alguien ama de verdad a Dios. Yo me imagino cuando estaba viendo a las hermanas testificar, como los demonios quedan frustrados, burlados, pensando de que al haberle quitado a mi hermana Laila lo que le quitaron, ella se iba a desanimar. Ella iba a dejar el camino del Señor. Y ahora mi hermana pasa acá a honrar y alabar a Dios. Diciendo, he vencido, y no se lo está diciendo solo a usted y a mí, se lo dice a las tinieblas. He vencido. Cuando pasa mi hermana Cristina acá, y los demonios dijeron, vamos a atacarla, le vamos a poner enfermedad, ya no va a poder orar, ya no va a ayunar, la hemos detenido, ya no nos va a hacer la guerra. Ahora mi hermana pasa acá con su Biblia a alabar el nombre de Dios y a decirle a los demonios, he vencido. ¡Aleluya! Todos nosotros hemos vencido. ¡Aleluya! El enemigo pensó detenernos, pero no puede. ¡Hemos vencido! ¡Aleluya! Eso no quiere decir que no van a venir más luchas. Van a venir más, pero así como hemos vencido hasta hoy, siempre venceremos en Cristo Jesús. Ahora esta mujer, dice la palabra del Señor, que sale corriendo, cuando ve que ya no estaba el cuerpo del Señor. Ella llevaba especias aromáticas. Nadie se esperaba lo que estaban a punto de ver. Pero, en ese momento sale corriendo donde los discípulos y le dice, el Maestro no está en el sepulcro, se lo han llevado. Entonces a ella le afectó en su corazón y en su mente pensar, de que los judíos que querían matar a Jesús. Ahora no solo lo habían matado, sino que habían profanado su cadáver. Se lo habían llevado, quien sabe dónde. Y ahora, ¿quién sabe qué estaban haciendo con el cadáver de aquel que me libertó un día? Esta mujer estaba con el corazón quebrantado. Y mientras todos se fueron, Pedro se fue, Juan se fue, dice la palabra del Señor en el verso 11, que María se queda llorando y miraba al sepulcro y lloraba. Ella se sentía insatisfecha. Ella quería hacer algo, pero estaba impotente para hacer algo. Y de repente, dice la palabra del Señor en el verso 12, que dos ángeles se aparecen. Oiga esto, que esto es una revelación preciosa. Dice la palabra del Señor que un ángel estaba sentado a la cabecera donde había estado el cuerpo de Jesús. Y el otro estaba sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿Sabe por qué estaban en esa posición? Se los voy a explicar. Porque en el arca del pacto, había dos querubines. Uno mirando al otro. Sobre el arca del pacto se sacrificaba una vez por año. Un sacrificio para el perdón del pueblo de Israel. Los ángeles se pusieron ahí, haciendo memoria de esa arca de alianza. Pero ahora ya no fue un cordero, un animal. Ahora fue el cordero perfecto. Jesús de Nazaret, el que había sido sacrificado por todos nosotros. ¡Aleluya! Esa es la simbolización. El sacrificio perfecto. La sangre derramada, no de corderos, sino de uno, santo, precioso, más precioso que todos los cielos. Ella se queda ahí, y fíjese en el verso 13. Los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y fíjese la respuesta de ella. Porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Créame, que mientras leía esto, no podía parar de llorar. Porque siento aquello. Ven que Jesús está muerto ahorita. Aunque ellos pensaban que estaba muerto, ya había resucitado. Pero en ese momento, en el corazón de ella, Jesús todavía seguía muerto. Ella estaba llorando por el cadáver de su maestro. De su Señor. Cuando nosotros amamos a Dios, no importa que nosotros no oigamos la voz de Dios. No nos estremezca la voz de Dios cuando amamos a Dios. Lo seguimos, aunque no escuchemos su voz. Le clamamos a Él, aunque a veces no sintamos nada en la oración. Pero seguimos ahí de rodillas delante del Señor. A pesar de que todo a veces parece perdido, seguimos adelante porque amamos a Jesús de Nazaret. Aunque todo parece que ha salido mal. Y el abogado da malas noticias. Y la entrevista de trabajo va mal. Y todo parece ir mal. Amamos a Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero ella se vuelve después de estar llorando. Y ve a un personaje, ella no lo reconoce, que es Jesús. Y de alguna manera Jesús se presenta así a María Magdalena. Y cuando ella le ve, le dice, pensando que era el que cuidaba el jardín, le dice, él a ella, mujer, porque lloras, ¿a quién buscas? Y ella le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué tremendo es esto? Esta mujer estaba desconsolada. A todo el que veía le preguntaba, ¿tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Ella no se admiró de ver ángeles. Los cuestionó si dónde habían puesto a Jesús. ¡Oh, aleluya! No importa que hayamos aquí dos o tres, yo he venido a ver a Jesús. No importa que no hayan instrumentos acá, yo he venido a ver a Jesús. No importa que no tengamos todo el dinero del mundo, yo he venido a ver a Jesús esta tarde. No importa quién predique o quién cante, yo he venido a ver a Jesús. ¡Ella anhelaba a su maestro! ¡Ella anhelaba a Jesús! Y ahora le dice unas palabras que casi no tienen lógica. Dime dónde está y yo lo llevo. Mira, hermano, Dios ha creado a la mujer físicamente más débil que el hombre. Si yo le digo a mi esposa, ¿por qué no me cargas hasta la cama? ¡Ay, esa resa lo dice todo! ¡En una carretilla tal vez! No se puede. Lo que estaba diciendo María Magdalena era ilógico. Dime dónde está y yo lo llevo. No es tanto lo que está diciendo, sino el deseo de ella. Por eso hay un dicho que dice, el amor no mira carga. No mira carga. Cuando uno ama a Dios, estar acá no es pesado para nosotros. Cuando uno ama a Dios, cantar el mismo coro toda la semana no es carga para nosotros. Porque yo sé a quién le canto, yo sé a quién adoro, aleluya. No es carga para mí. Podemos dar personas que testifiquen y testifiquen y testifiquen. No es carga para mí, porque yo sé a quién adoramos, a quién exaltamos, a quién le damos la gloria en este lugar. No es carga para nosotros. ¿Sabes cuándo se vuelve carga para nosotros? Ir a la iglesia, cantar a Dios, adorar a Dios, cuando el amor en nuestra vida se está apagando. Ahí es donde pesa hacer las cosas. Ahí es donde nosotros no queremos movernos, no queremos servir. María quería servir aún más allá de lo que había servido todavía. ¿Cuánto quiere servir usted al Señor? ¿Cuánto quiere caminar usted? ¿O tiene límites para Dios? ¿O tiene peros para Dios? ¿O tiene usted cuestionamientos para Dios? Te sirvo, pero si tú me contestas. Usted y yo tenemos que amar a Jesús. A pesar de que a veces hay un silencio. Amar a Jesús. A pesar de que a veces no entendamos por qué. Amar a Jesús. A través de las tormentas y de los desiertos. Hay que amar a Jesús. Ahí está la clave de la vida cristiana. ¿Usted cree que la vida cristiana es seguir a Dios cuando Él me contesta solamente? Nosotros podemos testificar todos nosotros que en un momento de la vida, de la vida cristiana, hemos seguido a Dios cuando a veces no hemos querido. Se lo digo por experiencia. A veces no he querido, a veces no hay fuerza. Pero la clave es seguir adelante. Seguir sirviendo. ¿Sabe cuál es la recompensa de María? Esta es la recompensa de una mujer que amó hasta el fin. Ella buscaba a un Cristo muerto. Pero la recompensa de ella fue recibir un Cristo vivo. No hay cosa más linda que usted llore por alguien que se murió. Lo ha amado hasta el fin. Y anda buscando su cadáver. Y de repente, aquel hortelano dice, María. Y ella conoció la voz del maestro. Y dijo, maestro, aleluya. Y se abalanzó sobre él. Yo quiero a Jesús. Yo anhelo a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Yo no sé usted, pero yo amo a Jesús. Y lo agarra, aleluya. ¿Se imagina la escena? Un Cristo muerto ahora ya no es un Cristo muerto. Es ahora un Cristo vivo. Cristo no es historia. Cristo está con nosotros esta tarde. Si pudiéramos agarrarlo. Lo abrazáramos todos. Oh, aleluya. Por eso era el día de estar con nosotros. Para abrazarnos. ¿Cuántas veces hemos seguido a Jesús cuando no lo vemos? Cuando a veces no lo sentimos a nuestro lado. Pero ahí permanecemos. Ahí estamos. Y como Jacob le decimos, no te dejo. No te dejo. Sigo aquí. No te dejo. Me cuesta en la prueba cantarte. Me cuesta en la enfermedad servirte. Pero aquí estoy. Si tú quieres me das. Si tú quieres no me das. Si tú quieres me sanas. Si tú quieres no me sanas. Pero aquí estoy. Yo te quiero a ti, Jesús. ¿Cuántos quieren a Jesús? ¿Por qué no le dice al Señor? Señor, yo te quiero a ti. A ti, Señor. Yo te quiero a ti, Señor. Cuando usted anhela a Jesús. Obtiene a Jesús. Y no a un Jesús crucificado en un crucifijo viendo para abajo, con la corona de espinas todavía y sangre corriendo, yo sirvo a un Cristo vivo. Él hace mucho tiempo dejó la corona de espinas a un lado y se coronó como rey de reyes y señor de señales. Hace mucho tiempo dejó la corona de espinas, hace mucho tiempo bajó de la cruz, aleluya, y se levantó con poder y gloria. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, si aún a Cristo conocieron en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Se lo explico por qué? Porque los primeros discípulos habían visto a Jesús y se jactaban. Oh, no, yo estuve con él. Yo lo vi cuando multiplicó los panes y los peces. Y se jactaban de haber conocido a Jesús mientras él andaba en su ministerio terrenal. Pablo le dice, a Jesús ya no se le conoce así. Se lo digo más claro, año 2015, a Jesús ya no lo conocemos en crucifijos. A Jesús ya no lo conocemos en estampas. A Jesús lo conocemos en el corazón. Y lo adoramos en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Todos los que hemos recibido vida, la vida de Dios, adoramos al que vive por los siglos. No tomen esto como una ofensa. Lo que yo quiero es que siga a un Cristo vivo. De verdad. ¿Quién puede operar? ¿Serebro abierto? Si no solo Cristo Jesús. Sin dejar cena. Sin dejar marca de misturín. Sin dejar tiempo de recuperación y convalescencia. No, no, no. Es más, uno sigue hasta comiendo de todo. El otro día vi un documental de un hombre que le hicieron una operación en su cráneo. Y le abrieron el cráneo. Y empezaron a operar. Eso fue terrible. Este hombre después lo vuelven a poner. Tenían miedo de que quedara ciego. Tenían miedo de que quedara mudo. Tenían miedo de que quedara como vegetal. Sin moverse. Y todos los doctores se tardaron horas en hacer esta operación. Cerraron. Pusieron un pedazo de platino o metal. Cerraron el cráneo. Cogieron el cuero cabelludo. Y este hombre quedó meses en recuperación. Levante la mano todo el que ha sido sanado por Jesús. Sanado de verdad. Un milagro. Un milagro. No quedó convalesciente. No le dieron puntadas. No hubo el temor de que quedara ciego o quedara mudo. Porque el que creó su cuerpo es el que sabe cómo operar. Sin dejar ninguna seña. A él sea la gloria en esta tarde. Oh, Cristo puede operar. ¿Qué tal lo creen? Él puede deshacer el cáncer. Él puede deshacer los tumores. Él puede deshacer la enfermedad. Pero Dios no quiere que anhelemos solo eso. El favor. Sino a él. Que lo anhelemos a él. A Jesús. Y que le sirvamos a él. Nosotros, todos nosotros estamos llamados a amar a Jesús. A seguirle a pesar de todas las cosas. María fue recompensada en su vida. Con un Cristo vivo. ¿Sabe que hay tres apariciones del Señor Jesús después de resucitado? Tremendas. Una fue a María Magdalena. Otra fue a dos que iban de camino. Y en estos dos que iban de camino. Dice la palabra del Señor. Que Jesús se apareció a ellos. Y ellos no le conocían mientras caminaba con ellos. Ellos iban decepcionados de la vida. Porque le dicen nosotros pensamos que ese iba a ser el libertador. Y Jesús como que se molesta con ellos por su incredulidad. Porque ellos habían confiado en un hombre, no en Dios. Le voy a decirle a Jesús. Le voy a explicar por qué. Porque para ellos, en su corazón, vieron a Jesús solo como hombre. Y no lo vieron como Dios. Le tengo una buena noticia para usted que cree en Cristo. El que cree en Jesús, cree en Dios. Porque Jesucristo es Dios. Aleluya. Cuando ellos están ahí caminando, decepcionados. Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes van hablando? Y les dicen, oh, de Jesús Nazareno que fue crucificado. Pensamos que Él nos iba a libertar. Entonces Jesús les regaña y les dice, oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que está escrito en los profetas. Y empezó a abrirle la escritura a ellos y hablar de la resurrección con ellos. Entonces, ellos van de camino y era tanto el gozo que sentían mientras Jesús hablaba. Ellos no sabían que era Jesús. Le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Yo te doy mi cama, pero quédate. Estás con nosotros, ya anochece. Y dice la palabra del Señor que le entró en la casa. Y se sentó con ellos a comer, pero cuando iban a comer, el agarropán lo bendijo y lo partió. Y sus ojos fueron abiertos. Y se asustaron porque Él desaparece delante de ellos. Y se codean el uno al otro y le dicen, con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando. Porque cuando Jesús habla no es cualquier persona. Se siente cuando Jesús está hablando porque Él tiene palabra viva. Él tiene palabra de vida. ¡Aleluya! Segunda aparición. Tercera aparición. Se aparece un día, estaba a la orilla de la playa. Pedro y Juan habían ido a pescar. ¿Se acuerda que ellos se fueron a pescar después de haber oído de que el Señor estaba ahí en la tumba? Dijo, Pedro, yo me voy de regreso a pescar. Tiene sentido que sigamos. Él se quita la ropa. En pocas palabras, este hombre se volvió mundano otra vez. Ella no era cristiana. Estaba ahí en la barca, sin camisa. Y estaban ahí tratando de pescar. Y pasó toda la noche, no pescaron nada. Y Juan estaba ahí. Entonces, un hombre en la orilla le dice, que era Jesús, pero ellos no le conocieron. Le dice, tírenla a la derecha. El mismo milagro que había hecho, cuando los había llamado a ser pescadores de hombres. Y ellos tiran la red y agarran tantos peces, que la red se empieza a romper. Y se acuerdan del milagro. El único que puede hacer es de Jesús. Y Juan le dice, Pedro, es el Señor. Aleluya. El Señor tenía una cuenta pendiente con Pedro. La última vez que se habían visto, era cuando él lo negó. Pedro vivía con un remordimiento. ¿Cómo hubiera querido despedirse correctamente del Maestro? Entonces, ellos estaban a una distancia. Pedro, agarra la ropa, se viste. Él dice, esta barca es muy lenta. Y se tira a nadar. Él quería llegar donde Jesús. Porque Jesús siempre tiene una segunda oportunidad. Para los que quieren llegar arrepentidos delante de Él. Mi Jesús es amor. Es vida. Es esperanza. Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Qué aparición es esta? Pero la más impactante en mi vida, es la de María Magdalena. Que quería servir a Dios, aún más allá. Y buscando el cuerpo del Maestro, un cadáver, a un Cristo muerto, se encuentra con un Cristo vivo. Póngase de pie en esta hora. Ahí donde está, cierre sus ojos. Si usted lo desea, dígale al Señor, Señor, te quiero servir. Te quiero amar, aún más allá de mis capacidades, aún más allá de mi salud, aún más allá de mis decadencias, aún más allá de las cosas materiales. Te quiero amar, Jesús. Voy a invitar a los músicos que pasen, por favor. Gloria al Señor. Si alguien puede amar a mi hermano Ernesto, por favor. Gloria a tu nombre, Jesús. Quisiera en esta hora que cantáramos una alabanza para entrar en un momento de oración. Vamos a orar en esta hora por sanidad. Algunos han pedido oración por sanidad, y yo quiero orar. Tanto por los que han pedido oración, como aquellos que están también pasando un momento difícil con su salud. Porque ahora hemos oído el testimonio de que Cristo sana. Y todos nosotros somos testimonios de que Cristo sana todavía. A Él sea la gloria. Yo tengo un Cristo vivo, como dice la alabanza. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Antes de cantar, quisiera hacer un llamado. Si hay alguien entre nosotros que nunca ha aceptado a Jesús, y quiere ahora aceptar a Jesús, Venga, yo quiero orar con usted. Si se alejó del camino de Dios, hoy puede volver a Jesucristo. Este es un día de oportunidad, una tarde de oportunidad, para todo el que quiera. Jesús dijo, el que quiera, venga a las aguas, y beba de ellas gratuitamente. Hoy puede beber del agua de vida. Hoy puede venir a los pies del Salvador. Te adoro, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ha cuidado? Desde que le hemos conocido, y aún antes de conocerle, Jesús nos cuidaba. Y Él sigue cuidando nuestra vida. Gloria al Señor. Él es nuestro doctor. Él es nuestro proveedor. Nuestro padre. Nuestro amigo. Él es nuestro todo en nuestra vida. ¿Alguien puede aplaudir al Señor esta tarde? Aplaudale fuerte a Jesús. Quisiera que cantemos esta alabanza, y luego vamos a hacer la oración especial. Te adoramos, Jesús. Cierre sus ojos y adore al Señor ahí donde está. Te adoramos, Jesús. Si usted no se puede esta alabanza, alabe a Dios en su corazón. Clame a Él mientras cantamos. Te adoro, no hay para que a Dios. Te adoro, tú no me ator. Así, tú no sabes, tu abrazo y, tu amor. Cuidas de mí. No existeores llanta, tú habrá sonido hamburgüst little 바うん nitro. Tú cuidas de mí, me has cubierto con tu abrigo y tu amor. Tú cuidas de mí, me existe tanto tu abrazo de esta luz. Oh, Jesucristo, mi viejo compañero, tú. Sí, Señor. Cuando me rijo a tus pies, fiel de poder. Tú cuidas de mí, tú me levantas, tú me sostienes. Tú cuidas con tus progresas, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mi roca, tú mi corazón, mi esperanza es cumplir. Tú cuidas de mí, tú cuidas de un viento, tu abrigo y tu amor. Tú cuidas de mí, me existe tanto tu abrazo de esta luz. Oh, Señor, te adoramos. Oh, Jesucristo, mi viejo compañero. Cuando me rijo a tus pies, fiel de poder. Tú cuidas de un viento, tu abrigo y tu amor. Tú cuidas de mí, tú me levantas, tú me sostienes. Tú cuidas con tus progresas, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú eres mi roca, tú mi confianza, mi esperanza es cumplir. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí y tú cuidas de mí y tú cuidas de mí. Tú eres mi roca, todo el mundo cansa, y el te haces en mí. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate, 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 cuídate. Oh, gracias a Jesús Aplaudan fuerte Todo el que está enfermo Le voy a pedir que pase por favor En el nombre de Jesús Te adoramos Jesús Tú eres poderoso para poner tu mano, Señor Señor, en este momento Tú conoces la necesidad de cada uno Yo no puedo sanar, pero Tú sí puedes sanar Yo no puedo libertar, pero Tú sí puedes libertar En el nombre poderoso de Jesús Tú eres poderoso para poner tu mano, Señor Donde nosotros no podemos, Dios mío En esta hora yo te pido que pongas tu mano de sanidad en cada uno Señor, en el nombre de Jesús Yo te pido que operes ahora Ahí donde está la necesidad, Señor Y si la necesidad va más allá de lo físico Ahora pon tu mano, Señor En ese corazón, en esa alma Pon tu mano, Señor En ese espíritu muerto, Señor Pon tu mano, Tú puedes tocar libertad Señor, Señor Señor, en esta hora reprendemos toda enfermedad Reprendemos todo decaimiento Ponga mano, Señor, ahora Tú que sanaste, Señor Tú que libertaste, Señor En Jerusalén En Jerusalén Tú que libertaste, Señor En Jerusalén Tú que libertaste, Señor Tú que libertaste en Samaria Puedes libertar hoy esta parte En Jerusalén En el nombre de Jesús En Jerusalén No te clamo que pongas tu mano, Señor En cada uno de la gloria De mis hermanos que tienen necesidad Necesidad de sanidad Necesidad, Señor De salud, Señor amado Tú conoces, Señor Tú conoces, Dios de la gloria La necesidad de tu pueblo Y en esta hora Tú puedes sobrar En el nombre de Jesús 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 Sana, Señor Sana los corazones Sana, Señor Esos cuerpos, Padre Ponga manos, Señor De los pies a la cabeza Ponga manos, Señor Donde está la necesidad Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Por cada una de las vidas Yo creo que tú tienes poder Para sanar Tú tienes poder Para alimentar, Señor Tú tienes poder Para poner tu mano En cada necesidad Señor, en este momento Yo te ruego Que operes Pon tu mano, Señor Opera, Padre Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú que creaste La luz Tú que afirmaste Los cielos Tu palabra Tu palabra dice No serán conmovidos Porque tú Los afirmaste Señor, en este momento Te pido que con tu palabra Y con tu poder Operes Donde estás, Señor La dificultad La atadura La tristeza La depresión En el nombre de Jesús De Nazaret ¿Dónde está la atadura? Pon tu mano, Señor Pon tu mano, Señor En esta hora Pon tu mano, Señor En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder En el que todo lo puede Hay poder En el nombre de Jesús Dele gracias a Dios Y dígale, Señor Yo sé Que tú lo has hecho Yo sé que tú lo hiciste, Señor Dele gracias a Dios En este momento Yo sé que tú lo has hecho En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Señor Te adoro, Señor En este momento Te exaltas Te exaltas Te exaltas Grande eres tú Y grande tu poder Te adoro Te exaltas 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 ¡Vamos! 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 En esta hora te damos gracias Gracias por esta tarde, Señor Gracias por tu sanidad, Señor Gracias, Señor, en esta hora Por lo que tú eres para nosotros En este momento yo te pido que tú cubras a tu pueblo, Señor Con libertad, Señor Con sanidad, Señor Cubre a tu pueblo, Padre Gracias, Señor, en esta hora Por lo que tú haces Y por lo que harás Oh, gloria a tu pueblo Gracias por su misericordia Gracias, Señor Oh, gloria al Señor Gloria a Dios Dios es bueno y para siempre es su misericordia Dios es bueno cuando lo creen, hermanos En esta hora puede tomar su lugar un momento, hermanos Quisiera que recogiéramos la ofrenda misionera, hermanos Que olvidé recogerla antes de comenzar Esta ofrenda ayuda, hermanos Para cubrir las necesidades de las iglesias De los viajes misioneros que se hacen, hermanos Y nos ayuda mucho para compartir el evangelio Gloria a Dios Yo me admiré mucho, hermanos Esta vez que estuve allá con mis hermanos de Maryland Cómo ha crecido la iglesia Cómo está de muy bonita, muy grande la iglesia Y un grupo, hermanos Que ahora, verdad, está entre 70 y 80 personas Y es algo tan lindo pensar De que todo comenzó con un impulso De querer salvar almas Porque ese es nuestro anhelo ¿De cuántos es el anhelo que las almas se salgan? Todo eso nos ayuda para estos propósitos Hermanos, el día viernes que viene Y el día sábado Vamos a tener campaña evangelística en Los Ángeles Así que yo le pido sus oraciones, hermanos Día viernes, día sábado No voy a estar por acá con mi esposa Pero sí vamos a estar domingo Amén Así que el domingo vamos a estar acá El día viernes y sábado que viene No vamos a poder estar Hermanos, yo le ruego sus oraciones, hermanos Yo no puedo salvar almas Pero Dios sí Amén Así que le ruego sus oraciones Créanme que yo siento En mí la incapacidad Y digo, Señor, ¿por qué no usar a otras personas? O qué sé yo Pero, hermanos, yo confío en el poder de Dios Que a Dios le gusta glorificarse en los que no podemos Amén Así que yo le pido sus oraciones De que sea Dios salvando almas El día viernes y el día sábado Amén, hermanos Vamos a orar para despedirnos así rapidito Padre, le damos gracias por este culto Bendice a cada uno de mis hermanos Amigos presentes, Señor Te pido que bendigas a tu pueblo Te pido, Señor, que tú guardes a la iglesia Que esta tarde, Señor, lo que resta de este día Pueda ser de bendición para cada uno Despídenos, Señor, en paz, en bendición Y llévanos, Señor, a nuestros hogares con bien Gracias por esta tarde Gracias por tu amor En el nombre de Jesucristo Amén, Señor, amén Dios les bendiga, hermanos Estamos despedidos Gracias, mamá Amén, Señor, amén Amén, Señor, amén Amén Amén, Señor, amén Amén Gracias por ver el video.